Música Buenas Es noches, pero este video lo estoy haciendo En sábado Para subirlo El domingo, el día que se juega La final de De la NFL Que descansas Contra San Francisco Y lo que vamos a hacer hoy es un dip De atún Ese dip se va a acompañar con una bebida Que ya verán Se llama Picapiedra O Picapiedra recargado Porque hay dos versiones Es más, hay tres Pero el otro va a ser como que surprise Así que vamos a empezar Miren Esto es bien rápido Bien, bien fácil Vamos a poner en una licuadora O si tienes uno de Bueno Se me fue el nombre Olvídenlo En una licuadora Y ya, punto Vamos a poner dos latas de atún en agua Con todo y el agua O sea, no Aquí no se lo vamos a quitar Nos vaciamos Le vamos a poner Queso crema Aquí está el queso crema Lo voy a partir para que me ayude Así Y le vamos a poner Ah no, Fabio No está en queso crema Hay como ocho versiones diferentes De este Pero bueno Le vamos a poner Un pringuito de sal Y lo probamos Y vemos Así Le voy a poner Este chile chipotle A su gusto Yo lo voy a poner poquito Esto es para que Como que pinte Ahí está uno Y Aquí va el otro Dos chileitos Así Dos chileitos Y cualquier cosita de caldito Miren Así Nada más Le vamos a poner Un poquito de Esto es queso Perdón Esto es media crema Nada más que La había sacado del bote Y iba a tener un molde del ala Y dije Para que no se confundan Mejor la pongo así Así bien rápido Se lo ponemos No me traje cuchara Y Un vasito de Lechita Lechita Y eso es todo Amigos No se crean Ya Voy a A moler Y Este Y ahorita continuamos Perdón Voy a moler Ya no voy a decir Continuamos Siempre digo para todo Continuamos Ya Voy a moler Y enseguida regresamos Va Bueno Pues ya aquí Nuestro dip Ya quedó Ahorita les hago Una toma más de cerca Más bonita Pero Ahí está ya No lo voy a probar todavía Aunque me muero de ganas Por probarlo Pero no Vamos a hacer nuestra bebida Esta bebida se llama Pica piedra Así que Vamos a usar un vaso Sin marcas Para que no me echen carrilla Como en el otro Le vamos a poner Hielo En la cantidad Que ustedes gusten Como se oye bonito Cuando caiga el hielo Otro Otro Hielo Vamos a ponerle Deja que les presumo esto Esto es una No Medidora Digo decir oncera Pero se oye como soncera Vamos a ponerle Vodka Una onza de vodka Una onza de vodka Vamos a ponerle Una onza de licor de naranja O curacao De la marca Que ustedes prefieran Prefieran Así Le vamos a poner Antes de ponerle Le vamos a quitar Y Le vamos a poner Refresco de lima Puede ser la marca Que ustedes prefieran Refresco de lima Así que Vamos poniéndole Vean nomás Que ricura Y este queda ideal Ideal También aclaro Dije NFL Pero bueno Es para Para los que no me entendieron Es el Super Bowl Lo que va a ser El juego es mañana Pero este video Lo van a ver mañana Así que Hoy es el juego Aunque sea de noche Pero todavía no es el juego Hasta mañana Ya me hice bolas Pero ustedes me entendieron Ok Esta es La famosa bebida Picapiedra Así de simple Así de rica Y así de fácil Pero Ahora les voy a enseñar Lo que es la bebida Picapiedra Reload O Picapiedra recargado Necesitamos un vaso Gracias Tengo ayudante Tengo ahora Hasta staff Es que donde A mi amigo le dice Eugenio Donde se abre la botella Se aparece No no se crean Es broma Este Es muy buen amigo Es mi vecino Ay Le pedí un hielo Y este Y le pedí Que me Que me sirviera De Ayudante Le ponemos igual Hielo Repetimos Los pasos Un poquito De O una onza Perdón De Vodka La marca Que ustedes quieran Prefieren Una onza De vodka Vamos a ponerle La onza De licor De naranja Curacao O Este Si Licor De naranja Que no se porque Dice licor De naranja Y es azul Pero bueno Le vamos a poner Aquí viene El secreto La diferencia Entre uno y otro Esto también es opcional El recargado Te va a ayudar A que te despiertes Etcétera Pero Pues A su criterio Así que Vamos a ponerle Bebida Este Energética De la marca Que quieran O las más conocidas Pues ya saben Cuáles son También una onza Y Le ponemos Ya El refresco De lima A su Elección Estas son Las diferencias Este es Con Este Energizante Por eso Se llama Recargado Y este es El clásico Pero Ahí les va Hay otra bebida Que se llama Blue Lagon Y saben Cuál es la diferencia Nada más Entre el Blue Lagon Que le ponen Un limoncito Así que no partí Pero Ahorita lo Lo Gracias Ahorita lo partimos Así Nada más Para que quede Así No te ve más bonito Pues Pero Esa es la diferencia Entre el Blue Lagon El Pica Piedra Y el Pica Piedra Recargado Bueno Pues ahora Si Vamos a A probar Este Y Ahorita les enseño Ya 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 En el Salud Y todo Ya les digo Cuál está más Bueno Bueno Pues ahora Si ya Miren Lástima Que no puedo Poner música Porque Este Lolo Me Me lo Censuran Por Por los Derechos Pero Una buena Plática Aquí Con mi Buen amigo Así que No hay Ningún Problema El Decidió Aventurarse Con El Blue Lagon Así que Y yo me voy a Aventar con El Pica Piedra Recargado Salud Salud Y vamos A probar Ay Que elegancia La de Francia Esto está Delicioso Está Suavecito Pero Si Es pegador Ahora Vamos a Probar Nuestro Divo Vamos a Probar Miren Nomás Miren Nomás Pruébele Pruébele Ándale Entra Sin miedo Déjame Les aclaro De esto No 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 Está Ideal Está Ideal Yo les voy a Aclarar Que yo Le dejé El caldito Del Atún Porque Lo Quedría Así Porque Si lo Hago Más Espeso La Papita Se me Iba A tronar Y Como Hoy No Tengo Totopos Pero Tengo Papitas Dije Pues Con Las Papitas Por Eso Pues Pero Ustedes Si le Quieren Lo Más Espeso Quítenle El caldito El Agua Al atún Y con eso Va Extractor Se llama El de alimentos Creo Procesador De alimentos Ya me acordé Así se llama Ahora También Me han preguntado Que como se llama La bebida Que hice Para Para el De aguacate Así que La vamos a De hecho Nunca He hecho Yo bebidas Así como Para Para Enseñar Pero Ya que Me lo están Pidiendo Se los voy A enseñar Vamos a Tener un Vaso Que le voy A tapar La marca Porque si Me echaron Que rellena Hace que Me vale Le vamos A poner Hielo El hielo Es suficiente Busco uno Que esté Que no esté Tan Entero Bueno Yo si puedo Quebrarlo Ahí está Hielo Ah Espérenme No se Crean Estoy mal Estoy mal Lo devuelvo Ahora si Primero vamos a Escarchar Nuestro vaso Así que Préstenme Un limón Gracias Le vamos a poner Limoncito Aquí Así Así que se vea Ya que le pusimos Limón Le vamos a poner Sal Sal Así Ahora Ahora si ya Vamos a ponerle Nuestro hielo Vérenme Donde se me fue El otro Acá está Este no A ver Póngala Por qué necesito Ayudante Hielo Le vamos a poner Este Limón Limón Este A ver Préstenme Un El exprimidor Allá Por favor Vamos a ponerle Una onza De tequila De la marca Que quieran Esta no Creo que No la vamos a tomar Nosotros Esta es para Otra persona Pero Aprovechamos Si no Imagínense La mezcladota Que nos vamos a dar Entre Tequila Y Ya salió El valiente Dice que Le vamos a poner Limón La cantidad Que ustedes Quieran De limón Aquí ya Trajo Hasta El limón Más grande Que encontró Limón Y Lo único Que nos falta Este es bien Rápido Te digo Es El refresco Diferencia del otro Es el refresco De toronja Que acá Lo tenemos Ahí Que no se vea Esa marca Así Ya que Ya se vio Bueno Pues ahí Está cómodo Este Tiene Buenas camas Pantalla Grande Ah Mira que bien Se ve así Con oscuro Y listo Pues si Digo Digo Ya me cacharon Con el Vaso Pues Ya Le agitamos Y ahí Quedó Aquí se nos Escurrió un poquito La sal Pero Ya agarró Buen Ah bueno Pero si Y El toque final Por aquella Que se nos pasó Salecita Y listo Esta sería La paloma Vamos a probar La paloma Bueno yo no La van a probar Otros Pero Aquí está Yo voy a probar Puro Puro de este Puro pica piedra Reload Y seguimos probando Esto Que está Bueno Que tal quedó La paloma Exquisita Muy bien Pues ya Amigos Aprovechenla Háganla Es bien rápida Bien barata Y pueden estar Viendo el partido Y todo Ay vean Como oscurra Esto Pueden estar Viendo el partido Y todo Sin mayor Problema De botana Gracias Y recuerden Suscribirse Comentarios Y todo Gracias